¿Qué pasa si veo la hora en un sueño lúcido? Pues sí, en los sueños lúcidos hay relojes como en los sueños normales, como en la vida normal, ya que un sueño no es más ni menos que la recreación de un escenario que solo hemos visto o hemos estado, o por televisión, revista, bueno, mente, un escenario que existe o puede ser un escenario imaginario, pero también puede ser que, bueno, estemos en un mundo de fantasía que ha aparecido en una película. Y indiferentemente de eso, hay muchas posibilidades que durante los sueños o sueños lúcidos nos encontremos relojes. Eso es muy bueno, en cierto modo, porque hay un... bueno, es muy bueno y punto, ¿vale? Pero hay como una creencia que si en un sueño, o más bien en un sueño lúcido, que es donde vas a poder realizar lo que tú quieras, tienes la opción de escribir, ¿no? De escribir el guión del sueño, lo escribes tú, pues puedes interactuar como quieras con lo que hay, objetos, gente y tal, ¿no? Bueno, pues hay una creencia que la hora es algo negativo dentro de un sueño. Que si preguntas la hora o cosas así o dónde estás, es como que estás desvelando a la gente de ese mundo onírico, de ese universo paralelo o esa dimensión paralela que no perteneces ahí, sino que tú eres de otra dimensión y ahí estás de visita como soñador lúcido. Entonces hay unas sombras entes o unas cosas malignas que se te pueden pegar y te los traes aquí. Bueno, todo sería horroroso. Bueno, pero quitando esa fantasía que ya la trato en un vídeo, que os dejo en la descripción el enlace para que le echéis un ojo el tema de qué pasa si preguntas la hora en un sueño lúcido, aquí vamos a tratar más bien qué sucede con los relojes. Porque sí, hay relojes y suceden cosas, cosas bastante interesantes. Vale, ¿qué tipo de relojes tenemos? Tenemos analógicos digitales o de pared o de muñeca. Vale, puede aparecer cualquier tipo de reloj. Os digo lo que a mí me ha pasado. Bueno, también hay relojes en el móvil y eso. Bueno, dejaremos los del móvil, los de muñeca. Los voy a unificar. Vale, el tema de las cosas en los sueños lúcidos no funcionan igual que en la vigilia, o sea, en el mundo real. En el mundo real tú ves la hora y si es analógico pongamos que son las 12 y cuarto, ¿vale? Pues la flecha pequeña hacia arriba y la otra pues hacia el 15, la larga de los minutos. Y luego están los digitales que dan números, por ejemplo, las 12, dos puntos, 15. 12 y 15, perfecto. Bueno, pues en los sueños, perdón, al menos en mi caso, los relojes analógicos suelen tener una flecha de hora, otra de minuto y otra de segundos. Pues en mis sueños están quietas todas las flechas. O sea, he visto relojes, los he mirado y están fijas. O sea, horas, bien, la hora es normal que esté fija porque se mueve muy lento. La de minuto medio que también, pero la del segundo también está quieta. O sea, si se ha quedado en el segundo 35, ahí se ha quedado, ¿vale? Y súper curioso es que lo miras y dices 12 y cuarto y 35 segundos. Giras la cabeza, vuelves a mirar y hay otra hora. Ha cambiado. Las 6 y 28. Giras la cabeza, lo vuelves a mirar y hay otra hora. Súper curioso. Cambian las horas. Si las ves, se mantienen, pero si cambias y vuelves, hay otra hora en el reloj analógico. Y el segundo no se mueve. Ahora, el reloj digital. Yo en mi habitación tengo en la mesita un reloj que es digital, que tiene como un... No es láser, pero bueno, es como un... Échale un láser, ¿vale? Un láser que dice la hora en el techo. Proyecta la hora en el techo. Y yo todos los días, pues nada, miro la hora en el techo. Es grandota, ¿no? Lo proyecta y se ve perfectamente. Claro, yo como para dormir me quito las gafas, pues no me veo tres en un burro. Y claro, por la noche estoy durmiendo, me despierto, miro y sin gafas lo veo. O sea, es un pedazo de reloj que se ve muy bien. Y pues pueden ser, por ejemplo, las 0-3-20. Ah, mira, las 0-3-20. Las 4 y 50. 4 y 50. Eso es en el mundo real. Pero me ha pasado tener un falso despertar, que es cuando despiertas y crees que estás en el mundo real. O sea, me refiero a que has despertado en tu cama. Has abierto los ojos, estás en tu cama y piensas que estás despertado y punto. Y mirar el reloj y estar, o sea, como símbolos raros. No pone una hora, pone símbolos raros. Igual ahí está, son cuatro dígitos, o sea, dos para la hora y dos para los minutos. Igual hay cinco dígitos y todos raros. O sea, una cosa súper extraña. Hacer un té de realidad y darme cuenta que estoy soñando. Y eso es un falso despertar. Y nos ha pasado a todos y seguro que nos pasa muchísimo. El despertarnos, o sea, realmente no. Soñar que nos estamos despertando y volvernos a dormir y ya está. Pero realmente estábamos soñando que nos despertábamos. Por eso sí, nos acostumbramos. Yo lo hago, no siempre, pero muchísimas veces. Entonces, cada vez que me despierto por la noche, aunque sea esos micro despertares que igual te despiertas a las tres, luego a las cuatro y media y luego a las seis. Son como que te cambias la pose y tal, ¿no? De la cama. Aprovecho y hago un té de realidad. Me tapo la nariz y si no puedo respirar, pues me he despertado y punto. Y si me tapo la nariz y puedo despertar, o sea, perdón, me tapo la nariz y puedo respirar, es que estoy en un falso despertar. Realmente sigo durmiendo y estoy soñando que me he despertado. Falsos despertares. En el canal tenemos vídeo de ello y es una puerta súper fácil para tener un sueño lúcido. Pues lo he dicho. Reloj digital, en mi caso, símbolos raros. Y puede ser que ponga también horas imposibles, por ejemplo, las 54 y 98, ¿vale? También me ha pasado de ver relojes que en vez de... Pero el de meditación y el de meditación siempre son símbolos raros. Pero en estar en otros sitios y ver la hora y sí que ver... A veces sí que he visto hora normal, ¿vale? Pero sí que ver horas imposibles, 54 y 98 minutos, o sea, imposible. Vale, ahora os voy a decir en los relojes, en este caso es de pantalla, ¿vale? Que si fuera de aguja sería como el de pared que he contado antes. Pero si es de pantalla o en el móvil me ha pasado, además me ha pasado un montón de veces, ¿vale? Cuando en un sueño lúcido he tenido un móvil en la mano, la pantalla... O sea, primero que el modelo del móvil no lo conozco porque son como raros. No sé cómo decir. Sí, son smartphone, pero a veces tienen una pantalla muy pequeña o la tienen como medio rota. O no sé, o lo que está en pantalla no... O sea, son iconos raros. No son los típicos iconos que tú pinchas el WhatsApp, el no sé qué. Son cosas raras, ¿vale? Y la hora, pues la hora es tururú. Es que ni siquiera igual aparece. Por eso te digo, en los móviles mirar la hora en un móvil a mí sinceramente es que ni me acuerdo haber visto la hora en un móvil. Cosa que todos los móviles hoy en día tienen la hora en la pantalla antes de desbloquearse. Pues en los móviles que yo tenía en la mano en mis sueños lúcidos son aparatos como deformes. No deformes de que sean feos. Me refiero a deformes a que no tienen la típica forma convencional de móvil ni la misma pantalla. Ni bueno, todo lo que os digo. O sea, no son móviles funcionales. Son, sí, móviles, pero no son funcionales. Así que por ese lado. Y ya puestos a deciros el tema de los relojes, quiero meter también el tema de los interruptores. Todo esto sirve para cuando estemos soñando un sueño normal, un sueño convencional. Si vemos un reloj y lo miramos y vemos una hora rara, el que podamos darnos cuenta que estamos soñando. Porque puede ser que estemos en un sueño normal con nuestra familia, cumpleaños, celebrando y es un sueño, un sueño común. Y por lo que sea, hay un reloj en el salón. Y si lo miras y te extrañas, que puedas despertar dentro del sueño. Bueno, eso sucede. Tienes que aprender a darte cuenta o intentar darte cuenta de las cosas que no son normales dentro de un sueño para decir, ¡Eh! Ese reloj está mal. Esto es un sueño. Te de realidad. Y ahí cobras conciencia, ¿de acuerdo? Entonces, es importante el fijarse en los relojes, en los sueños, porque nos pueden ayudar a despertar y convertirlos en sueños lúcidos. Pero a la mano de los relojes, creo que pasa con casi todos los mecanismos, ¿vale? Me pasa con los móviles, con los relojes y también con los interruptores de la luz. La primera vez que me pasó, que no sabía nada, o sea, hace un montón de años. Ni siquiera sabía lo de los sueños lúcidos. Tuve un sueño en el que era medio pesadilla, ¿no? Bueno, la cuestión es que yo intentaba encender la luz de mi habitación. Era un falso despertar. Intentaba encender la luz de mi habitación y no iba. Y yo le daba el interruptor, imaginaros, y hacía... O sea, enciendo, apago, enciendo, apago, enciendo, apago. Pero la luz estaba apagada. Y yo enciendo, apago, enciendo, apago, enciendo, apago. ¡Pum! Y en una de esas que le doy, ¡bum! Se enciende la luz. Vale, ya me levanto, en mi sueño voy al baño. Y cuando voy a entrar al baño, lo mismo. Doy ya la luz y no se enciende. Y le doy, le doy, le doy, le doy, le doy. Yo nervioso. Está en ese momento en un falso despertar. Yo creía que estaba despierto. Y ¡tutututu! ¡Bum! Y le doy y se enciende. O sea, que van fatal los interruptores en los sueños. Fatal. O sea, le das y no van. Tienes que darle un montón de veces para que funcione. O sea, es horrible. Y eso me ha pasado en algún otro sueño de estar, por ejemplo, en el pasillo de mi casa. En el sueño, pues no sé, como estás en cualquier sitio, ¿no? Como he dicho antes, en el cumpleaños de quien sea, en un sueño. Estás en un cumpleaños. Pues estar en el pasillo de casa, darle al interruptor y no ir. Y decir, un momento, esto es un sueño, ¿no? Y hacerte realidad y darme cuenta que estás soñando. Y darle ¡bum! hasta que enciende. Así que el tema de relojes y el tema de interruptores, tenerlo muy presente porque los sueños no funcionan bien. Y pueden ayudarnos a despertar dentro del sueño al darnos cuenta que son mecanismos que fallan. Que fallan porque están mal. Y también pasa, bueno, es que también pasa con la lectura, ¿no? La lectura también, tú estás leyendo un texto, coges un libro, lees y pone, no sé, este sábado lluvioso Pepito salió a jugar, ¿vale? Pues mira, giras la cabeza, vuelves a mirar y ya no pone eso, pone otra cosa. O sea, los sueños son súper, súper cambiantes. Tú ves una cosa, sobre todo en relojes y textos, giras la cabeza, vuelves a mirar y pone otra cosa. Bueno, pues ahí os lo dejo. A ver a vosotros qué más mecanismos o qué más otras cosas os llaman la atención de los sueños que no funcionan bien. Son como que la... Bueno, pues eso. Cambian. Son cambiantes. Sin motivo aparente, cambian o no tienen una buena lectura, como pueden ser los relojes digitales. Y estaremos atentos para poder verlos en un sueño y poder despertar y hacerlos lúcidos. Bueno, si te ha gustado el vídeo, te ha ayudado para algo, déjame un comentario, dale a like y nos vemos con otro vídeo igual o mejor que este. Hasta luego. Chao, chao.